Música Buen día, día 42 de expedición Arrancando donde dejamos ayer Chao Chao Con acompañante hoy El bebé hace unos kilómetros ¡Ah, buuuu! Un santuario de la Junta Correa Pero nunca vi un santuario tan grande Impresionante Miren ¡Qué bárbaro! Nunca vi tan grande Impresionante Bueno, volvió El pavimento Así que Espectacular Se acabaron las piedritas Y bueno, ayer Tenemos una cena Que nos invitó A cenar Fernando Giannini Con la señora Un referente Del Del deporte De acá de San Luis Y el creador De los orientatlones Así que bueno Una linda velada Que suma fuerzas Para continuar la expedición Gracias entonces, Fernando Bueno, llegando a Valde Que es donde voy a parar hoy Mañana llegaría Alto Pencoso Si todo va bien Por allá debe estar el equipo De apoyo Vamos a ver si lo vemos Bueno, deberían estar acá Pero no los estoy viendo No sé si habrán entrado al pueblo Ya los vamos a encontrar Bueno Vamos a ver qué pasa Bueno, está el vehículo de apoyo Pero no sé si hay alguien adentro Porque no aparece Mirá, lo encontré de mierda Viene el equipo de apoyo Me recorrí todo vale Bueno, estaba desconcertado El equipo de apoyo Porque viene demasiado rápido 27 kilómetros Coma 63 Jornada terminada por hoy Vamos por los 44 Iniciando jornada Con un número especial Jornada 44 de expedición Vamos Son las 5 de la mañana Intención Ir hasta Pencoso 30 kilómetros En el día de la fecha Estamos bien De tiempo Así que bueno Vamos a ver qué pasa Ayer Tuvimos una Reunión Con los papás De Fabricio Alcaraz Cabo I Ascendido Post-morte En el cabo principal Y bueno Fue muy emocionante Y les dejo acá Algunas imágenes Para que vean Para que vean La ciudad del Cabo I Alcaraz Es el volcán Que está pegadito Ahí a Potrero de los Funes Y a San Luis Capital Y ahí han hecho Un lugar donde Él nació En la casa Que él nació Han hecho un mural Y un recordatorio A los 44 Así que ahí Estuvimos reunidos Estuvo también El intendente Del volcán Recién electo Y bueno Pasamos un momento Que seguramente Quedará En la memoria De todos Como un homenaje A los 44 Y al cabo del caraz Saqué esta bandera De Muella En submarino San Juan Y la voy a llevar A lo más alto De la patria Viva la patria Viva 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 Bueno Llegando Cumpliendo Mi objetivo Del día Llegando Viva 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 Gracias Día 44 29,22 kilómetros De acá arrancamos mañana Viva 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 Bueno Partiendo Día 45 De expedición Día importante Hoy Porque vamos a Intentar llegar Al cruce De la provincia De Mendoza Mi última provincia Quinta provincia Que voy a cruzar Así que ¡Vamos! Bueno lo tenemos a Saturno Como característica De Alto Pencoso Bueno les cuento Que ayer Del equipo De apoyo Se retiró José González Vásquez Alias El Michi Así que bueno Nos fuimos a despedir Al aeropuerto Gracias Michi Estoy saliendo De la provincia De San Luis Allá está El arco De la provincia De Mendoza Allá vamos Bueno Estoy cruzando El límite físico De la provincia De San Luis Y Mendoza Del río Ruz Aguadero Estamos en Mendoza Estamos en Mendoza ¡Aguille! ¡Mera! 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 Bienvenido a Mendoza Allá está ¡Bamu! 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 Para darnos la bienvenida A la provincia De Mendoza Así que Vamos por los 44 Bueno Impresionante Recibimiento En la provincia De Mendoza Aquí Acompañado Por la policía Bueno Bueno Se va el bebé Primero 10 kilómetros ¡Bamu! 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 Bueno Ya se empieza a oler La jarilla Mendozina Un hermoso olor Ayer subí la foto Al Facebook De Mi llegada Ahí a Desaguadero Ingreso a la provincia De Mendoza Muchísimas adhesiones Les agradezco mucho A todos Algo generalizado Que Ya la tenés Está muy bueno Y lo agradezco Pero sé que en mi cabeza Tengo que lo que viene Es lo más difícil Empiezo a subir ahora Pronto Estoy en su vida Así que Pero bueno Gracias por la onda Y vamos a Intentar lograrlo En todo este periodo Como vengo bien Estoy haciendo Medio turno No más Salgo temprano Y trato de Parar No más allá De las 10 de la mañana Porque por ejemplo Ayer Hizo Cerca de 40 grados Eso trasladado Al pavimento No sé cuánto será Entonces Incrementan Ampollas El calor Del piso Es Es complicado Tanto tiempo El otro tema Que he verificado Es que Si uno dice Sale a la tarde Para que baje el sol Baja el sol Pero la temperatura Ambiente se mantiene Y la del pavimento También Se enfría recién A la noche Así que no hay solución Es caminar A la tardecita Pero bueno Con la fuerza Que me dan Mis 44 camaradas Vamos a seguir adelante Falta lo más difícil Pero vamos Vamos Bueno Acá está el equipo De apoyo Vamos a hacerlo Hasta aquí En el gauchito Hill 25,50 kilómetros Para el día de hoy Mañana nos quedarán Unos 15 Para llegar a La Paz Así que Fin del día Hoy Está apretando el sol Allá Vamos Bueno Buen día Iniciando Jornada 47 La expedición Allá Vamos Chau Vamos a intentar Llegar a La Paz No está muy lejos Serán unos 16, 17 kilómetros Cuanto mucho Pero bueno Empezando un poco tarde La jornada Porque Lo despedimos A Oscar Batata Vásquez En un abrazo Y bueno Gracias Batata Por todo el apoyo Y seguimos adelante Vamos Por los 44 A seguir adelante Gracias por estar Cruzando el peaje De La Paz Estamos teóricamente Algo así como 3 kilómetros Del ingreso Bueno Acá vinieron Los bomberos A recibirnos Un abrazo Igualmente Gracias Bienvenido al departamento Gracias por estar presente Gracias Mucho gusto ¿Cómo le va? Gracias ¿Cómo ando? ¿Está bien? Gracias Buen día Gracias por estar presente Bueno La Paz quiere estar presente En el homenaje Va a estar El intendente Esperándome También Así que bueno Quieren hacer una entrada Conmemorando El recuerdo De los 44 Vamos por los 44 ¡Vamos! 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 Bueno 4 menos 10 de la mañana Jornada 48 de expedición, hoy partiendo de La Paz hacia La Dormida, 40 kilómetros, aprovechando la fresca porque está duro el sol, vamos, vamos, cortito porque se me hace largo el video, ayer tuvimos una entrevista en la radio de La Paz, en la radio municipal, unos chicos jóvenes me hicieron la entrevista, la verdad muy lindo, muy emocionante, aclarando siempre cosas sobre el tema de San Juan, sobre todo que surgió un naufragio, que estaba haciendo lo que hicimos los submarinistas toda la vida, custodiando los intereses marítimos argentinos, volviendo por las 200 millas, controlando la pesca ilegal, y lo otro, que los 44 no son, como algunos lo llaman, desaparecidos del San Juan, ni el San Juan está desaparecido, tanto ellos como la unidad de la Armada, perdieron su vida en cumplimiento del deber, y haciendo lo que hicimos toda la vida, así que bien, lo difundimos, se entiende, dejamos algo en La Paz, les recuerdo de los 44, a mucha gente que estaba sintonizando la radio, porque recién la había, se había hecho cargo el nuevo gobierno, así que, estuvo bueno, muy conforme los chicos también. Bueno, llevo a 21 kilómetros, me estoy metiendo por un camino de tierra, porque me dijeron que, por la ruta 50, que es la que voy a agarrar acá, 300 metros, el camino más corto, hacia la zona de Acotrecullo, Cajata, Concagua, así que bueno, vamos a ajustar un poco de camino, seguramente no va a ser tan cómodo, pero vivimos la experiencia, a ver qué pasa, es una ruta finita, dicen, pero bueno, vamos a probar, acá vamos, a campo travieso, buscando la ruta 50. Según lo que dicen también, es que es una ruta, está mucho más arbolada, que la ruta 7 no tiene ningún árbol, y bueno, con estos calores, ahí viene el equipo de apoyo, ¡vamos! Ya estoy en las 50, es una ruta muy finita, bastante rota, o dicen que tiene poco tránsito también, así que habrá que estar atento a los oídos, a ver, y no es como la otra, pero, vamos a ver qué sale. Bueno, por esta ruta se encuentran estos personajes. Uy, ¿qué será esto? Bueno, no sé, un espantapájaro. Bueno, acá la Difunta Correa, la ruta 50, vamos a hacer una paradita, casi 28 kilómetros, así que descansamos un ratito y vemos si seguimos. ¡Vamos! Bueno, estoy cruzando por el centro de La Dormida, y algo así como 41 kilómetros, yo creo que lo llevo. Bueno, finalizada la jornada, no vamos a quedar acá. 42 kilómetros hicimos, así que será esta mañana, esta mañana. Bueno, buen día, día 49 de expedición, rumbo a Santa Rosa, viernes 13, no te encases, ni te embarques, pero, vamos para adelante. ¡Vamos! ¡Vamos! Antes de Santa Rosa están Las Catitas, ayer me llamaron de ahí para decirme que querían hacer un... acoplarse al homenaje en algún momento, para hacer una nota, así que bueno, algo va a pasar. Bueno, apreciamos la última luna llena del año 2019. Ruta 50 entre la luna y el sol. Acá estoy con Gustavo en Las Catitas. En Las Catitas. Vamos a hacer una nota acá en la radio. Sí. Gustavo fue submarinista y estuvo conmigo en el submarino Salta por el año 84. Bueno, un gusto, Mario, que me esté recibiendo. Acabo de llegar a pie de donde vengo, desde el muelle del submarino San Juan, encontrándome acá con un camarada de armas que estuvo conmigo en el submarino Salta. Este es un recuerdo para Guillermo, para que recuerde que pasó por Las Catitas, Santa Rosa, Mendoza, de parte mía y de todo el pueblo. Bueno, estoy yendo para la próxima ciudad, Santa Rosa. Recién me acaban de llamar de la Municipalidad de Santa Rosa. Que hay una ceremonia a las 11 con chicos de las escuelas. Y bueno, quieren que esté allá. Desde ya les dije que sí. Y bueno, todo lo que puedo dar por este homenaje. Es bastante intenso, como verán. Bueno, ya está apretando el sol. Y todavía me falta unos 6 kilómetros. No es mucho, pero el sol pega. Y el día va a ser largo, parece. ¡Abu! Bueno, ya en zona de Parrales. Y allá al fondo se ve la cordillera por primera vez. No sé si llegan a verla. Allá vamos. Bueno, estoy llegando a Santa Rosa. 24,3 kilómetros. Finalizado el video de la semana 7. Gracias por estar. Gracias por llegar hasta acá. Se hizo un poco largo. Les dejo acá algunas imágenes de lo que vaya a pasar acá. Porque van a pasar cosas. Y nos vemos en la semana 8. Llevamosla. Metido en la montaña seguramente. Un abrazo. Gracias por suscribirse. Chao, chao. Juan. Soy una partida. He tenido más tipo de representantes. Yo soy el capitán de navío Guillermo Tibaldi, retirado de la armada argentina, submarinista. Hice mi carrera del submarino San Juan. Fui dos años comandante del submarino San Juan. Y a la vista de la cantidad de homenajes que se hacen en el país, decidí hacer un homenaje diferente, quizás. ¿Puedo tener una de la de San Juan? Sí ¿Una más? ¡Aplausos! Estamos recordando a nuestros amigos, a nuestros campanadas, que dieron la vida en la defensa de nuestros intereses políticos. ¡Aplausos! Voy a llevar esta bandera que saqué desde el cuello de su paridad San Juan, a lo más alto de la patria. ¡Viva la patria! ¡Viva! 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 Gracias.